Eduardo Yañez ha estado envuelto en mucha polémica después de que le dio la cachetada al reportero por haberle insistido acerca del pleito que tiene con su hijo y después de esto a ninguno de los dos le fue nada bien. En primera, el reportero asegura que debe estar en revisiones médicas, pues el golpe le causó daños en el ojo y también en el oído, pues tiene zumbidos además de muchos dolores de cabeza. También confiesa que no sabe cómo regresar a su trabajo, pues lógicamente todo este escándalo le arruinó su credibilidad, además de recibir burlas por parte de varios medios de comunicación, pues se dio a conocer la noticia de que en su demanda también podría incluir a Raúl de Molina y Lili Estefan, del gordo y la flaca, por haberse burlado de él. Ahora se da a conocer que Eduardo Yañez tampoco le está pasando nada bien, pues en la entrevista que ofreció después de la cachetada, dijo que iba a retirarse por un tiempo para estar con las personas que lo quieren y buscar ayuda profesional. Y ahora ha salido a la luz que dos de los productores que ya lo tenían en la mira para sus proyectos le han dado la espalda, pues a pesar de que el actor ha insistido, ellos no han regresado la llamada. También estaba invitado a la comida de despedida de José Bastón, expresidente de Televisa Internacional, y a pesar de que ya estaba confirmado, le llamaron unas horas antes para desinvitarlo. ¿Qué opinas de las consecuencias que están recibiendo tanto Eduardo Yañez como el reportero? Déjanos tus comentarios, si te gustó el like y suscríbete.